Marca los guayos Un, dos, tres, ah Loco, tú, vas a seguir Vas a seguir fronteando Tú no tienes mis un Loco, tú, vas a seguir Vas a seguir fronteando Tú no tienes mis un Para bailar y gozar ¡Ey, mi amigo! Te quiero tranquilidad Loco, tú, vas a seguir Vas a seguir fronteando Tú no tienes mis un Loco, tú, vas a seguir Vas a seguir fronteando Tú no tienes mis un No siga inventando Siga tu camino Este swing que traigo Solo el de entre, amigo Y tienes la razón Esto es para dar pelas Si tú quieres swing Ven, yo, pa' la escuela Loco, tú, vas a seguir Vas a seguir fronteando Tú no tienes mis un Demasiado de talento Pa' tu cerebro Loco, tú, vas a seguir Vas a seguir fronteando Tú no tienes mis un Guayo, tú, vas a seguir fronteando Hay matrícula abierta Todo el año Y ya llegó Y ya llegó Y ya llegó ¡Ey, mi amigo! Tranquila, mami Loco, tú, vas a seguir Vas a seguir fronteando Tú no tienes mis un Loco, tú, vas a seguir Vas a seguir fronteando Tú no tienes mis un Tu papá Yo soy tu papá El que tiene los trucos Tu papá Yo soy tu papá Tú sabes Tu papá Yo soy tu papá Guayo Tu papá Yo soy tu papá ¡No hay más! ¡No se puede! ¡Ay, mami! Y ya llegó Y ya llegó Y ya llegó ¡El rapido! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No se puede! Para bailar y nos va tu mamá Guayo, esto se acabó No lo pare, no lo pare, no lo pare Guayo, Guayo Síguelo, síguelo, síguelo Ya no está muy seguro No está bien claro Ya llegó el tramigo Ya acabó el relajo Y ya llegó El tramigo Te quité Gracias por ver el video Gracias por ver el video